Hola, hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy andamos aquí desde el gobernador Jalisco, ahí con la familia Campos Villasano, ahí con María Villasano y Juan Campos. Y pues bueno, estamos aquí en el convivio, ya que es el día de hoy tomando el día. Y pues aquí estamos aquí gracias a la invitación de sus hijos y de sus nietos. Aquí estamos aquí festejando y en la noche va a estar la música quieta en la plaza. Van a estar los de San Antonio de Rivas y también va a estar por ahí Banda, la regional de Iztlán. Ahí para los que gusten venirse en la noche. No estamos transmitiendo en vivo, ya que aquí no contamos con cobertura Telcel, ya que está muy débil. El día de hoy sí miramos que hay algo de señal, pero no nos queremos arriesgar a que se bajen los decibeles de la red y nos lleguen a perjudicar ahí con la calidad de la imagen. Pero esperamos que se vea bien, que les guste y pues bueno, ya se verró Bailón, verá. ¿Eh? Sí, bola. No, que no, eh. ¡Oye, Mazurra! No, se acabó el pollo. No, ya tengo la vista, me puedo hacer… No, ya tengo la vista, me puedes hacerse a los arrosos, No, 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 no. No, 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 no. Hay también el viejo mejor, el joven viejo, que baila y no avisaría no verás. ¡Páquenlo! ¡Pásele, pásele! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me acanol! ¡Por el güero, por el güero! ¡Por el güero, por el güero, por el güero! ¡Por el güero, por el güero, por el espalda, y a otro le aceptan las flores! ¡Y me parece ser verdad, por el ángel, por el ángel de mis amores! ¡Por el güero, por el güero, por el güero, por el güero, por el ángel de mis amores! ¡Por el güero, por 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 el ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Viva! ¡Viva! ¡Divostelida! No es más malas fotos No es más malas fotos Esperamos que se vean ¡Échale, hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno amigos, vamos a ver un pequeño espacio Vamos a ir acá A dar una vueltita acá para Ver si encontramos al amigo Daniel Y pues Vamos a ver que hay acá Ya está todo listo para la noche Van a estar los de San Francisco de Rivas Que es como Como un grupo Y pues Además están los amigos de La Habana La regional de Iztlán A ver, pero está Está muy solo Vine a ver Estaban ahí unas combas Que el año pasado también estaban aquí Me dan saluditos toda la cosa Pero ahora está muy tranquilo Lo que pasa es que el día de hoy Hubo confirmaciones En... Aquí pues En el Wolver Bueno, mire aquí va a haber confirmaciones No sé si haya habido Aquí en la noche También vamos a andar aquí Dándole con ganas Ahorita son las 3.22 De la tarde 3.22 Está prácticamente solo Perdón Recuerde esa palmera Hace... En diciembre En diciembre En diciembre vinimos Y... Se nos quedó el... El drono dorado ahí en esa... En esa palmera Pero... Lo bueno que la pudimos bajar fácilmente Gracias a Dios Ya... Y pues bueno Aquí andamos Desde el gobernador Jalisco Ahí está el escenario Ya listo para la noche Ahí está ya el escenario Nomás queriendo Pa... Pa... Echarle musiquita Que van a estar los de San Francisco de Rivas Y van a la regional de Islan Ahí van a saludos al amigo El Güero Que nos invitó a... A trabajar aquí Este bonito pueblo Un pueblo... Chiquito pues No muy grande Pero... También se esmeran mucho 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 En hacer sus fiestas muy bonitas Y ahora ahí se ve la... La torre del templo De... De San Isidro Labrador... Labrador... Perdón... Y pues aquí... Se festeja En el novenario Del 7 Al 15 De Mayo Ahí está el amigo Y viene a gusto en la banquera A gusto, a gusto que está Cuenta que pasé para acá ni lo vi Y pasa por ahí Vamos a ver ahí en la licora A ver quién anda A ver quién manda un saludito A ver qué show A ver quién se anima A ver quién se anima Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Un saludo que quiere mandar Un saludo para todos los que nos ven por allá Aquí estamos llenos Estamos montando charretas Como la vieja que estaba sola Y dijo Y dijo Ay... Entró alguien Y se levantó Y abrió el closet Y dijo Ay mi marido tenía la escopeta Dijo, ay, y se bajó las tres escalones y se bajó. Dijo, ¿Quién anda? Dijo, chinga, su madre ya me descubrió. Dijo, soy Juan. ¡Pah! Dijo, aquí no vive ningún Juan pendejo. A la chinga, ay, pum, que cae muerto. Así estamos aquí ahorita. Saludos, Guillermo. ¿Estás, primo? Ahí todos estamos bien, ahí. Para los que no vinieron, pues, aquí, dejen a hacer la vida. Lo que se pierden aquí con Daniel Montaño. Ahí está. Ahora está de aquel lado, me dice, este, Juan Luis, el güero, me dice, ven, grabamos allá, a ver quién está, para que se den a la película. Sí, aquí está. Ya, en don Juan Campos. ¿Oye, tú vas para allá? Sí, de hecho, de allá vengo, pues. Me mandaron para acá, de hecho, me dice. Venga, a ver quién está allá pisteando. Bien, a gusto. Bueno, ahora nos vemos, que estén bien. A todos los que no vinieron, les mandamos un saludo a Rafa, que no pueden venir a ver a Estrada, a Rafa, a Pedro, a todos. No tenían para el boleto, pues, me hubieran dicho a mí, hombre. ¡No, qué caramba, conganza! Bueno, bien, verdad. Los brincos sin papeles para el otro lado. Ya está. Ya estamos aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, nos vemos para acá. Usted, amigo, un saludo, ¿quieres mandar? Ustedes bien, aquí estamos, aquí en el gobernador, en la fiesta. Los que no pudieron venir, pues, me moló. Pero, pues, hay saludos a todos. Muy bien, primo, gracias. Yo, pues, traje un agua, una soda, algo, lo que sea. Gracias, un ratito mejor vengo y... Esa es Santa Rita. Sí, Santa Rita. Sí, como mismo, ahí. Sí. Aldo Mares en Facebook. Aldo Mares. Pues, ahí están los amigazos, aquí del Gober. El Gober, Jalisco. Bueno, mejor conocido como Rancho Viejo. Rancho Viejo. Ahí vamos caminando. Aquí por el callejón. Y, pues, bueno, aquí es donde se está festejando la fiesta de Don Juan Campos. Y María Villazano. Ya que el día de hoy, ellos dos, sus hijos y sus nietos, son los que toman el día de la fiesta aquí en el Gober. Vengan a las bombadas, sí, bien. Ahí está, la vitamina. Ahí está, la vitamina. Ahí está, la vitamina. Ahí está, la vitamina. ¡Acala! ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Vale a meter de ahí va? ¡Ahahahah! ¡Ahahah! ¿Qué pasa ya no? ¡No bien! ¡Ahahah! ¡Ah! ¡No hay algo de favor! ¡Como hoy! ¡Lo sé en paz! ¡No! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No, no está acostumbrada, pero yo creo que... Sí, eso es... Pero... ¿No te pintas así? Vamos a ver la caminadita, acá para la calle principal, ya que en las fiestas está algo tranquilona Y vamos a dejar algo de espacio para más el ratito mejor Para el ratito que empiece el bailongo Sí, está haciendo un solazo, hace mucha calor el día de hoy Ahorita que vine del carro, marcaba como 33... Eh... 33... ¿Qué? Centígrados... Eh... grados, centígrados Algo calorcito, la mera neta A veces el ratito se tranquiliza un poquito más el sol A ver, ahí está, ahí se veía el templo, mira... Ahí está el templo Ahí estaba... Don Juan Campos, la señora María Villasano, que son los que encabezan la fiesta del día de hoy En cuanto a sus hijos y sus nietos Y pues bueno... Yo pienso que vamos a cortar video Y vamos a dejar un poquito más de espacio para la tarde-noche Para la nochecita yo creo Acá está muy, muy a gusto el airecito acá de este lado Está más fresquecito Ahí está... Bochy Ya está La pinta Enca La espantada